Vamos a proceder al desembalaje de la sábana protectora Tencel, la veremos en blanco y en medidas de 90 x 190 de largo, esta es como la he pedido yo para enseñarosla ahora. Aquí podéis ver las características de la sábana. La puedes adquirir también en anchos que van desde los 60 a los 2 centímetros y en largos de hasta 220 centímetros. Hay más colores a elegir, beige, azul, verde pistacho, fucsia, burdeos, negro, naranja, gris perla, gris grafito, chocolate, azul noche, aquí la tenemos en blanco. Este protector posee una altura máxima de faldón ajustable de 33 centímetros, por lo que es válido para colchones de hasta 32 centímetros y para colchonetas con un mínimo de 18 centímetros. Para colchones de mayor grosor puedes pedirla con un faldón ajustable de 48 centímetros, pero el precio obviamente será mayor. Por cierto, puedes comprar también la funda de almohada Tencel para completar el juego, porque además está en los mismos colores. Está fabricada en tejido natural 100% Tencel, totalmente ecológico. Cuenta con la fibra Smartcel, un tejido exclusivo que añade a la fibra Tencel las propiedades cosméticas y de frescor del óxido de zinc. El óxido de zinc permite la eliminación de bacterias y hongos que causan malos olores. Está certificado por el más prestigioso laboratorio textil de Europa, Laboratorios Oggenstein. Por otro lado, este óxido, que se usa en productos farmacéuticos y cremas para el cuidado de la piel, ayuda a regenerar las células de la piel durante toda la vida de los productos, inclusive a través del pijama. Todo esto está certificado por el laboratorio OMPG en Rudelstaff, Alemania. Además, esta sábana protectora tiene un film de poliuretano impermeable y transpirable, con efecto segunda piel, siendo similar a la de nuestra propia piel. Por este motivo, podremos mantener el nivel de confort de los colchones y las almohadas, ya que nos aporta frescura en verano y sensación de calidez en invierno. Su membrana de última generación logra un tejido impermeable y silencioso. Además de todas estas propiedades, esta sábana protectora añade la protección antibacteriana, gracias a la rápida absorción de la humedad. Evita la formación de bacterias sin la adición de sustancias químicas. Cuenta con el certificado OECOTEX que garantiza que todos sus tejidos están exentos de sustancias nocivas. Y además, es lavable a máquina a temperaturas máximas de 30 grados.